Gracias, sé que mis coleguillas, que se les gustan bien, les tienen una sorpresa. Dios mío, qué oso. Espero que la disfruten. Solo ellos pueden hacer algo así. Y bueno, pues nos estaremos viendo, supongo. Gracias, gracias, gracias de verdad. Y por favor, esto no es más que una breve despedida. Si ven al cacas, salúdenmelo, por favor. Un beso. Chao. Así es, les tenemos una sorpresita, un regalo con mucho cariño de parte del elenco de La Casa de las Flores. La gente me señala, me apuntan con el dedo, susurra a mis espaldas y a mí me importa un dedo. ¿Qué más me da si soy distinta a ellos? No soy de nadie, no tengo dueño. Yo sé que me critican y me consta que me odian. La envidia les corroe, mi vida les agobia. ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa. Mi circunstancia les insulta. Mi destino es el dedo, el dedo, el dedo, el dedo, el dedo, el dedo, el dedo para mí. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré Gracias por ver el video